Para reforzar la seguridad en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín asistió a una reunión con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y gobernadores miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. El mandatario dio a conocer que durante el encuentro dialogaron sobre el presupuesto y la coordinación que mantendrán de acuerdo al Plan Nacional de Paz y Seguridad. December 12, 2018 Por su parte, Durazo aseguró que en la reunión de la Conago sumaron fuerzas y esfuerzos con todos a favor de la recuperación de la paz en México. Agregó, hubo un extraordinario ánimo de responsabilidad y compromiso de las gobernadoras y los gobernadores para construir, en un esfuerzo conjugado, soluciones prontas a la inseguridad en el país. En la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la pic.twitter.com barra 4 puzcacvfax, Alfonso Durazo, arroba Alfonso Durazo, December 13, 2018 Además, expresó su reconocimiento a cada uno de los gobernadores que asistieron a la reunión extraordinaria, en un ambiente de concordia, de disposición, de apertura y, sobre todo, de colaboración con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar juntos la seguridad a las y los ciudadanos en los mejores términos posibles. Durazo Montaño agregó que se acordó integrar un grupo de trabajo y entre los temas abordados se encuentran, la parte presupuestal, los compromisos de políticas públicas, los fondos de apoyo a estados y municipios, para la seguridad. Finalmente, señaló que dialogó con los mandatarios de manera amplia, abierta y extensa sobre los temas que forman parte del amplio abanico que integran el tema de la seguridad. Con información de go.mx y twitter arroba carlosjoaquin foto, twitter arroba a carlosjoaquin anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Encont 필 g 하는 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!